Sonrisas, alegría y diversión es lo que recibieron los niños y niñas del municipio de San Martín y otras comunidades del país, ya que el sector octavo de residentes en Estados Unidos y el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena realizaron la primera entrega de juguetes en la víspera de Navidad y Año Nuevo a niños que habitan estas comunidades. Todo fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, con el acompañamiento de siete directivas que están debidamente conformadas y trabajando arduamente como salvadoreños, como verdaderos nacionalistas en la recaudación de fondos para poder traer una sonrisa a un niño en El Salvador. En total son dos donativos de juguetes los que se hacen efectivos y los habitantes de estas comunidades se vieron beneficiados. Asimismo el alcalde del municipio se muestra agradecido ante esta acción. Estos niños que tanto necesitan un juguete, una alegría y eso es lo que estamos haciendo ahora, trayéndoles alegría, trayéndoles una felicidad y quiero darles las gracias a don Fernando y a todas las personas que lo acompañan y que hacen posible esta bonita actividad. Ya podemos ver que este juguete se transmite sonrisa, se transmite felicidad a todos estos niños que están reunidos en este lugar que es el Proyecto Santa Teresa. Ambos donativos se lograron gracias al apoyo del director del octavo sector internacional y la ingeniera Amalia Espinal, quienes buscaron el apoyo de los residentes en el exterior del país para llevar alegrías a los niños y niñas de El Salvador. Realmente esta actividad nosotros la hemos preparado desde hace tres meses. Hace tres meses pues se está cumpliendo este día para nosotros el sueño de traerle un juguete a muchos de los niños más desposeídos en nuestro querido El Salvador. A través de una gestión que hicimos con nuestra directora nacional y de exponerle el plan de venir a El Salvador. Estas entregas de juguetes a niños y niñas de escasos recursos de diferentes comunidades del país representan sonrisas y alegrías para las fechas navideñas y de fin de año. Para ATV Noticias les informó Jacqueline Quintanilla.